¡Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor, vamos a la casa del Señor! ¡Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor! Y ahora en tus portales, entramos ya a Jerusalén, entramos ya a Jerusalén. ¡Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor, vamos a la casa del Señor! En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia y la paz de parte de Dios esté con todos ustedes. Queridos hermanos, hoy celebramos la fiesta que hoy también es de la parroquia de Hillsboro, San Mateo. Y para celebrar a este santo apóstol, vamos también a reconocer nuestros pecados. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres que ama el Señor. Señor, por tu inmensa gloria, te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias. Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso. Señor, Hijo Único Jesucristo. Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende a nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque sólo tú eres santo. Tú, Señor. Sólo tú, Altísimo Jesucristo. Con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios nuestro, que con inefable misericordia te dignaste elegir a San Mateo, para convertirlo de publicano en apóstol. Concédenos que sostenidos por su ejemplo y su intercesión, te sigamos fielmente y vivamos siempre unidos a ti. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina, en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Tomen asiento, escuchemos atentos la palabra de Dios. Amén. Primera lectura. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, yo, Pablo, prisionero por la causa del Señor, los exhorto a que lleven una vida digna de llamamiento que han recibido. sean siempre humildes y amables, sean comprensivos y sopórtense mutuamente con amor. Esfuércense en mantenerse unidos en el Espíritu con el vínculo de la paz. porque no hay más que un solo cuerpo y un solo Espíritu, como es también solo una la esperanza del llamamiento que ustedes han recibido. un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. Un solo Dios y Padre de todos, que reina sobre todos, actúa a través de todos y vive en todos. Cada uno de nosotros ha recibido la gracia en la medida en que Cristo se la ha dado. Él fue quien concedió a unos ser apóstoles, a otros ser profetas, a otros ser evangelizadores, a otros ser pastores y maestros y esto para capacitar a los fieles a fin de que desempeñando debidamente su tarea construyan el cuerpo de Cristo hasta que todos lleguemos a estar unidos en la fe y en el conocimiento del Hijo de Dios y lleguemos a ser hombres perfectos que alcancemos en todas sus dimensiones la plenitud en Cristo. Palabra de Dios El mensaje del Señor resuena en toda la tierra El mensaje del Señor resuena en toda la tierra Los cielos proclaman la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos Un día comunica su mensaje al otro día y una noche se lo transmite a la otra noche El mensaje del Señor resuena en toda la tierra Sin que pronuncien una palabra Sin que resuene su voz A toda la tierra llega su sonido Y su mensaje hasta el fin del mundo El mensaje del Señor resuena en toda la tierra ¡Aleluya! 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 a ti nuestra alabanza, a ti Señor te alaba el coro celestial de los apóstoles. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes, lectura del santo evangelio según San Mateo. Aleluya, aleluya, aleluya. Los publicanos y pecadores se sentaron también a comer con Jesús y sus discípulos. Viendo esto, los fariseos preguntaron a los discípulos, ¿por qué su maestro come con publicanos y pecadores? Jesús oyó y les dijo, no son los sanos los que necesitan de médico, sino los enfermos. Vayan pues y aprendan lo que significa, yo quiero misericordia y no sacrificios. Yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Palabra del Señor. Siéntense un instante, por favor. Queridos hermanos, dentro de los rangos de los santos, tenemos tres principales, todos son santos, todos. Esto no es del ranking meramente, sino que hay tres tipos de santos muy particulares dentro de la iglesia. Si, algunos son conocidos, desconocidos, por eso tenemos la fiesta de todos los santos el día que, primero de que. Es para todos los santos, para el tuyo. Por cierto, les anuncio que el día primero de noviembre, si usted tiene un santo que quiere mucho y ya quiere repararle el dedito, pintarlo, traerse su santito. El día primero vamos a tener una misa a las siete y vamos a bendecir sus santos. Si, si usted tiene un santito, yo tengo ya mi santa, es una imagen de Santa, San Catrita de Catguita. Pero si usted quiere bendecir su santo, si, incluye también a la Virgen María, pero los otros santos es el día primero de noviembre. Lo que les quiero decir a ustedes es que entre todos los santos hay tres muy particulares. Uno son, obviamente, pues los mártires, porque ellos tuvieron que ser bautizados tres veces, por medio del agua, por medio del espíritu, pero también dieron su vida. Y el color pues es rojo. El segundo son aquellos que han aportado algo a la doctrina. Aquellos que, con su conocimiento, su don, se adentraran en algún dogma, en alguna enseñanza, en alguna cuestión pastoral. Y le llamamos a ellos también doctores de la iglesia. Si, que no son muchos. Treinta y cinco, ahí va la cuenta más arriba. Si, pues en dos mil años, imagínense, nomás treinta y cinco. Y tenemos a los doce apóstoles. En lo regular que nosotros podemos pensar es el grupo selecto de Jesús. Si, pero ellos representan la posibilidad de restauración del nuevo Israel. Son aquellos que Dios, a promedio de su Hijo Jesús, los llama directamente de un contexto, de una vida. Los saca de una particularidad, de una forma de ser. Si tuviéramos un poquito más de tiempo, pero ahorita tengo que ir a Rica, porque estoy ahorita por la clase. Cada apóstol tiene su personalidad. La forma en que ellos son llamados. Y también, como decimos por acá, su background. Todos tienen algo que los hace muy particulares. Y de los apóstoles, los mejores acomodados, tenemos obviamente a San Pablo. Pero hoy tenemos a un cambista, a un cambista de impuestos. Alguien que tiene la plata. Alguien que pueda hacer trinquetes. Alguien que la tiene segura. Y el Señor llama a Mateo y alguien que tiene la seguridad del dinero, de la plata. Él no hubiese seguido a Jesús si no hubiese descubierto que lo que tiene enfrente, contando la platica o el dinero. No lo hubiese seguido si no supiera que Él tiene algo más grande que ofrecer. Y eso es la riqueza en el Espíritu. La felicidad. Si no, no lo hubiera dejado. O ustedes piensan que hay pocas personas ahorita en 2021 que tienen negocios, que tienen plata. Ustedes creen que dejarían su mesa de cambio por ir a servir a la iglesia. Bueno, de perdida por el domingo, la hora que le pertenece a Dios en la misa. Bueno, hora y media con el Padre Julio. ¿Ustedes creen que lo dejarían algunos? Muchos no lo hacen. Algunos sí, pero muchos no. ¿Por qué? Porque piensan y protegen su mesa. Porque su seguridad está allí en esas monedas. Yo no estoy diciendo que no trabajen, como les dije el domingo pasado. Trabajen, esfuerzan, se ganen plata. Y apoyan a la parroquia, no se hagan. Pero descubren que hay alguien que le da el sentido a esa riqueza. Hay alguien que te va a dar algo que tú no tienes, que ni Elon Musk tiene, que ni Bill Gates tiene. Y esa es la auténtica fuerza transformadora de Jesús en el Espíritu Santo. Porque cuando uno descubre que Jesús tiene algo más que ofrecerte, te gana la curiosidad y dejas todo eso. Y vas por él. Y quieres aprender de él. Nos cuenta la Escritura que se echó un banquete e invitó a puros de su clase. Me pregunto yo si alguno en el banquete pudo haber sido también transformado, no solamente porque iba a echar las carnes asadas o lo que haya hecho Mateo en su casa. Pero estaban conviviendo con Jesús. Ustedes no tienen idea del poder transformador que tiene por ejemplo cuando tenemos bautizos, cuando tenemos quinceañeras, cuando tenemos bodas. Yo recuerdo esta escena de Mateo porque Jesús está en el sentido de los justos con la lacra, con la gente pecadora, con la gente que no asiste a misa, con la gente que anda ahí en sus rollos, en sus business, con dos mujeres que debe dinero, que a lo mejor hizo abortos, que a lo mejor vive una vida disoluta. Yo me imagino que a veces eso sucede cuando el Señor invita en la casa, como hizo Mateo, a publicanos y a pecadores. Esa oportunidad de oro que a veces no mencionamos mucho en las reflexiones de San Mateo, a mí me llama mucho la atención las personas que fueron a ese banquete. Si salió un discípulo o por lo menos alguien decidió cambiar de vida, yo creo que por eso Jesús aceptó la invitación. Jesús le puede haber dicho a Mateo, ¿sabes qué? Es que cambia mejor y ya no te juntes con eso porque yo te estoy llamando. Este es VIP, te llamo a ti y te voy a transformar a ti, pero aquellos es que me vas a dar mal ranking, me vas a dar mala fama. No voy a ir a tu casa porque ¿qué va a decir la suciedad? No, Jesús va al encuentro del pecador. Y esto es lo que requiere para nosotros la seguridad, queridos hermanos, que no importa lo pecador que tú seas, no importa lo sucio, sucia que te sientas, no importa lo alejado que te sientas, lo indigno que te sientas, te lo dice el Señor el día de hoy. No, no son sanos los que necesitan médico, sino los enfermos. Por eso nosotros venimos a misa, porque lo necesitamos. Hay veces que me gana el asombro de gente que no sé si se siente perfecta o yo no sé si es hipocresía, discúlpense, a alguien le queda el saco. Pero hay gente que en la iglesia ve a otros como bicho raro y este que hace aquí, oh tú eres nuevo, ah sí, tú eres la que vi el otro día ya haciendo tales cosas. No podemos hacer eso en ninguna iglesia. Si viene una persona con el corazón dispuesto a encontrarse con el Señor, los que venimos usualmente a misa, los martes y los jueves y los domingos, nos deberíamos alegrar y no tener esa actitud de, ah, ¿por qué viene este a misa? Y rechazamos o no nos queremos juntar, sobre todo para la gente que es nueva, que viene a misa. Y los que están aquí, los que están más, este, vegetarianos, perdón, más tiempo, saludarlos, bienvenido a misa, a eso nos falta mucho eso, ¿sí? Entonces, el Señor le quiere recordar a ustedes, queridos hermanos, que hay que tener esta apertura, hay que saber aceptar a los demás. Pero también si usted que me está viendo, está, no sé, de casualidad le ido a la misa, o ustedes conocen a alguien, háganle saber que, no quiere decir que mientras más pecador, más te ama el Señor. Dios no ama el pecado, ama el pecador, sí, tiene que cambiar de vida, tampoco jueguen con eso. Pero el Señor tiene algo más que ofrecerte, porque cuando algo está más perdido, algo está sufriendo más, el Señor lo hace nuevo. Por eso, hoy, con el ejemplo de San Mateo, a través de intercesión, pedimos por todas esas personas que se sienten indignas, que todavía no se atreven, por las personas que llegan de pura casualidad a un bautizo, por pura casualidad a una quinceañera y les toca el Padre Julio y les da con todo, o un bautizo por ahí. ¿Por qué? Porque me pongo a pensar, y si estuviera en mis manos esa persona, ¿qué tal si es la única oportunidad que tiene esa persona de evangelizarse? Por eso el Padre le vale queso, se tarda una hora, veinte minutos con los bautizos, y le vale M, él, hora y veinte minutos. ¿Por qué? Porque de aquí a que vuelvan a venir esa gente, respecto a saber, si no les atraviesa un tráiler, les da el COVID, o no sé. La gente que viene a las bodas, aunque ya sé que algunos dicen, ah, es que el Padre parece discorrayado, ya me sé la humilidad de la boda. ¿Y eso qué? A ti, tú, shu, shu, shu. Piensa en el que no ha venido nunca a la iglesia en dos años, y a él le viene el saco de esa misa. ¿Sí? Igual, las quinceañeras, ay, es que el Padre casi siempre dice lo mismo. Sí, pero tú no sabes si viene un chamaco marihuana, o ya tiene dos o tres abortos en sus que veres la chamaca. Tú no sabes, no piensa dejar la escuela. Entonces, esta reflexión es para ustedes, los que piensan que ya me sé la humilidad, o ya me la sé. Tú te la sabes, tú sigue comiendo. Pero recibe a los pecadores también, o a los alejados. Es lo que les quiero decir para todos ustedes, y ahí se lo dicen a los demás servidores. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Continuamos con el canto de ofertorio. Te ofrecemos, Padre Nuestro, con el vino y con el paz, nuestras penas y alegría, el trabajo y nuestro apaz. Con el trigo de los campos, bajo el signo de la cruz, se transformen nuestras vidas, en el cuerpo de Jesús. Te ofrecemos, Padre Nuestro, con el vino y con el paz, nuestras penas y alegría, el trabajo y nuestro apaz. A los pobres de la tierra, a los que sufriendo están, cambia su dolor en vino, como la uva en el lagar. Que ofrecemos, Padre Nuestro, con el vino y con el paz, nuestras penas y alegría, el trabajo y nuestro apaz. Estos dones son el signo del esfuerzo de unidad, que los hombres realizamos en el campo y la ciudad. Que ofrecemos, Padre Nuestro, con el vino y con el paz, nuestras penas y alegría, el trabajo y nuestro apaz. Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor recibe de tu mano, su sacrificio para alabanza y gloria de tu nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Al venerar la memoria de San Mateo, te presentamos, Señor, nuestras oraciones y ofrendas y te pedimos humildemente que mires con amor a tu iglesia, cuya fe alimentaste con la predicación de los apóstoles. Por Jesucristo Nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Tenemos de voluntad hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno. Porque tú, Pastor Eterno, no abandonas a tu rebaño, sino que por medio de los santos apóstoles los cuidas y los proteges siempre, para que sea gobernado por aquellos mismos pastores que le distes como vicario de tu Hijo. Por eso, con los ángeles y los arcángeles y los tronos y dominaciones y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del Universo. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del Universo. ¡H vas a caer en cambio! ¡Hosana, Hosana, Hosana, GREGPAPGAMMING, Osana, Osana, Osana en el Cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. Osana, Osana, Osana en el Cielo, Osana, Osana, Osana en el Cielo. Santo eres en verdad Señor, fuente de toda santidad, por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu. De manera que sean para nosotros, cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor. El cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo. Tome y coman, todo sea, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo. Tome y beba todo sea, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Ese es el sacramento de nuestra fe, anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Alexander, nuestro párroco, el Padre Charles, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos y hermanas que se durmieron en la esperanza de la resurrección, de L. Allen Derry, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así, como María, la Virgen, Madre de Dios, San José, su esposo, los apóstoles San Mateo, y todos cuantos vivieron en tu amistad, a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con el higiene, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén, 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 te alabamos, amén, amén. Amén, 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 amén. Amén, 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 amén,, amén, amén. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libere de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo que erigiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes y con tu espíritu, con precaución, pero con alegría también nos damos un signo de paz. Déjense la paz. Ten piedad de nosotros, Cordero de Dios, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Danos la paz, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Hermanos y hermanas, este es Cristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados e invitadas al banquete del Señor. Pero en la palabra tuya estará para sanar. Gracias. 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 Vamos a grabarme de niños primera comunión, año uno y dos y jóvenes, año uno y dos para confirmación. Ya los de RIC, ahorita voy con ellos, ya los de RIC en inglés también ya empezaron. Pero muchos papás todavía andan ahi, no quieren por el bicho, pero si se van al baile, si se van a los quince , si se van a alargar allá a comer en un restauran bien lleno, hay sino hay bicho. Entonces, ¿qué está pasando, pues?, sí, no hay que ser hipó겨 daddy. con la misma vida y acá los mismos voluntarios van a limpiar y desinfectar como no tienen idea así que se los dejo de tarea entonces hay personas que viven en sus casas que sí 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 yo sé tienen una tarjetita que dice que salen se mueren bueno está bien pero no todas las familias están así y otras por la comodidad ya fue un año y medio y se hemos alejado mucho también de la preparación sacramental así que el espacio el costo el señor esté con usted y con tu espíritu la bendición de dios todopoderoso los acompañe padre hijo y espíritu santo los bendiga y fortalezca siempre amén vayamos en paz la misa ha terminado san mateo un solo señor un solo señor un mismo espíritu un mismo espíritu somos una iglesia un solo señor un solo señor un mismo espíritu un mismo espíritu un solo señor un solo señor un mismo espíritu Unismo Espíritu, unismo Espíritu, somos una iglesia.